Derivado de la implementación de medidas para fortalecer el uso eficiente de los recursos de la Universidad de Sonora, la institución ha desarrollado estrategias para disminuir o mantener el consumo de energía, agua, combustible y papel. Con respecto al consumo de energía, el indicador en kilowatts por hora sobre metro cuadrado se logró disminuir en un 2.5% entre el 2017 y 2018, lo que equivale a un total de 392.657 kilowatts por hora, menos de un año a otro. Esto a partir de los resultados logrados por efecto de la implementación desde el 2012 de un programa de sustitución de equipos de aéreos acondicionados antiguos por aquellos de alta eficiencia y el cambio de luminarias convencionales por de bajo consumo o tecnología LED. Asimismo, estas acciones se han complementado con campañas de divulgación y concientización para el uso racional del consumo. De igual forma, se han realizado consideraciones importantes en la construcción, rehabilitación, ampliación y adecuación de edificaciones o espacios físicos, logrando incorporar aislamiento térmico en muros y azoteas, ventanas con doble vidrio que coadyuvan en el aislamiento térmico y acústico, instalación de iluminación LED, así como la inclusión de sistemas de acceso controlado a aulas, laboratorios y oficinas que también restringen el uso de energía en horarios no laborables. Aunado al anterior, es importante mencionar que la Universidad de Sonora, que a partir del 2017, inició con la autogeneración de energía eléctrica a partir de energías limpias, con la puesta en marcha del Laboratorio de Energías Renovables que gestiona el Departamento de Física, el cual se ubica en el estacionamiento del gimnasio universitario. Para finales de 2019, se habrá triplicado su capacidad pasando de 84 a 242 kW por hora. Con estas acciones, la Universidad de Sonora confirma su compromiso como institución de educación superior sustentable, logrando de esta manera el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable establecidos por la ONU, tales como energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior y Dirección General de Educación Superior Universitaria. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.